El asilo político se le denomina como el derecho que tiene una persona a no ser extraditado de un país a otro que lo requiera para juzgarle por delitos políticos. Cuando este asilo político se concede a personas que se encuentran en lugares que por las convenciones diplomáticas se consideran una extensión del territorio nacional, tales como la sede de embajadas o consulados, la residencia del embajador o los buques de guerra anclados en puertos extranjeros se les denomina asilo diplomático. A diferencia del refugio político, el cual sigue siendo un instrumento eficaz para proteger los derechos de personas que por diversas razones las cuales son víctimas de persecución política, religiosa o de otra índole, circunstancias ante la cual en aras de proteger su vida, libertad o seguridad suya y la de su familia salen de sus territorios a otro país procurando que las autoridades del estado receptor adopten medidas para hacer efectiva la protección impetrada. A continuación presentaremos varios casos de asilados políticos famosos en el mundo. Primero tenemos el caso de Julian Assange, el australiano fundador de Wikileaks, el cual permanece desde hace más de dos meses en la sede diplomática ecuatoriana. Reino Unido quiere extraditarlo a Suecia donde Assange es requerido por delitos sexuales que él niega. Manuel de Oriega es el dictador panameño que se refugió en la sede de la Nunciatura Apostólica de su país tras la invasión estadounidense en diciembre de 1989. Estuvo 11 días durante los cuales los militares estadounidenses hicieron sonar heavy metal a través de sus inmensos parlantes para desgastarlo psicológicamente. Fue condenado en Estados Unidos, extraditó a Francia y en diciembre del 2011 regresó a su país para cumplir su condena. León Trotsky llegó a México tras una serie de gestiones realizadas principalmente por el pintor mexicano Diego Rivera ante el presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1936 le concedió asilo político. A su llegada el 9 de enero de 1937, Trotsky fue recibido en el puerto de Tampico por Frida Kahlo y transportado hasta la Ciudad de México a bordo del tren presidencial. Él vivió en la Casa Azul, en la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, hasta la ruptura política con este último, que se dio en 1939. En ese año cambió su residencia a la calle de Viena, también en Coyoacán, donde vivió hasta el día de su muerte, en la cual sufrió dos atentados. El primero ocurrió en mayo de 1940. Unos meses más tarde, el 20 de agosto de 1940, Trotsky sufrió un segundo atentado en esa misma casa que le costaría la vida. César Ibatisti es el ex militante de extrema izquierda italiano cual se refugió en Brasil luego de ser encontrado culpable de cuatro asesinatos y de complicidad de otros fines en el año de 1970 en la península. Siempre clamó por su inocencia.